Hoy nos ayudará a entender lo que Jesús hizo, ya que nos mostró el mandamiento del amor fraterno a lavar los pies de sus discípulos y nos dan las pautas para lo que nosotros tenemos que hacer, amar y servir. Dispongamos nuestro corazón, puestos de pie para comenzar nuestra celebración con el campo. ¡A sangre, a sangre, a sangre, pueblos acervo gran! ¡Oye, gloria y Dios, bendice a tu Señor! ¡A sangre, a sangre, a sangre, a sangre! Cantamos, se debe en la palabra, a la hija de Dios. Recantamos, oh hijos de la Virgen María. Cantamos, hizo nuestro hermano, nuestro Salvador. Pueblo de reyes, pásame la santa, pueblo sacerdotal. Pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Recantamos a ti, esplendor de la gloria. Recantamos, estrella de la diánsa, que anuncias de día. Recantamos, oh luz, se iluminas nuestras sombras. Recantamos, oh luz, se debe en la nube, Jerusalén. Pueblo de reyes, pásame la santa. Pueden los sacerdotes, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Pueden los sacerdotes, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Pueden los sacerdotes, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Pueden los sacerdotes.